Bueno chicos, hoy nos toca Copa Libertadores 1973, no por lo que harían nuestros equipos colombianos, sino por lo curiosa que fue. El formato iba de la siguiente manera, primero una fase de 5 grupos y los ganadores de cada uno se clasificaban a otra fase de grupos, donde los dos ganadores irían a la gran final. Nuestros representantes en este caso serían Millonarios y Deportivo Cali, campeón y subcampeón de la Liga Colombiana 1972. Que uff, que complicado les tocó, solo jugaron entre los dos, el primer partido lo ganaría Millonarios 6 a 2 y el segundo lo empatarían a cero. Lo que llevaría al embajador a la siguiente fase donde quedaría último. Aunque venció Independiente en la primera fecha, después se fue desinflando totalmente. Ni siquiera la leyenda Willington Ortiz lo salvaría contra los argentinos. Al final Independiente se coronó por cuarta vez venciendo a Colo Colo en la final. Gracias. Gracias. Gracias.